Cambiar el destino de una persona no es tarea fácil, especialmente si su destino es la muerte. La escena al otro lado de la línea se parece mucho a lo que yo esperaba, excepto por una cosa. ¡No! ¡Lin! ¡Resiste, chica! Parece que algún escoria lo disparó desde la cima del montón de basura de allí fuera. Bueno, déjeme echarle un vistazo. Quizá haya algo que yo... ¡Lo siento! ¡No puedo permitirlo! ¡Hombre de la paloma! Yo soy investigador y usted es superintendente. Usted tiene su trabajo y yo el mío. Dejemos que cada uno se ocupe de su profesión, ¿vale? Sí, bueno, pues esto es lo que pienso yo. ¿Qué tipo de profesional es si se permite que reciba un disparo justo delante de usted? ¡Yo! Vale, hagámoslo a su modo. Me quitaré del medio. ¡Se ha actualizado la guía telefónica! Ok, ¿se está yendo al sótano? ¡No! ¿Qué? ¿Cómo baja así? Ahí viene el médico. Doc, ¿por qué ha tardado tanto? ¡Dejen de arrastrar los pies! ¿Quién es usted para quitarme a mí? Bueno, déjeme echarle un vistazo a la víctima. Yo aún no he mirado, pero ya puedo decirte que está muerta. Su segunda muerte de la noche, en realidad. ¡Hora de los trucos! Ok. ¡Ahí está! Otra vez el espíritu. También inconsciente esta vez, ¿eh? ¿Dónde estoy? Está volviendo en sí. ¿Qué me ha sucedido? Disculpa. ¿Me estás ignorando? ¡Oh, vaya! Lo siento. Todavía no me he acostumbrado a hablar con los muertos, ¿sabes? ¿Muertos? Así que muerto. Por más que lo intento, no logro recordar quién soy. Empieza a recordarme a mí mismo. ¿Quién soy? Al parecer, todos te llaman Lin, por si te sirve de ayuda. Lin, eh. Bonito nombre. Y, por lo que parece, además eres detective. ¿Detective? ¿Te refieres a ese tipo de poli superguay que resuelve crímenes y defiende la justicia? Me parece una descripción bastante subjetiva, pero sí. Ese tipo de detective. Eh, espera un momento. ¿Empiezas a recordar algo? ¡Oh! No hay tiempo que perder. Algo muy extraño está pasando esta noche en esta ciudad. Sí, sin duda. No voy a discutir la parte de muy extraño. Esa no es tu cara, ¿sabes? Fíjate bien en la escena. En realidad, tú eres la muerta. ¡Oh! Vale, por supuesto. Sería algo atroz si este fuera mi aspecto, ¿no? No sé si atroz es la palabra correcta. ¡Eso es! Esto está mucho mejor. Algo muy extraño está pasando esta noche en esta ciudad. ¿Podría tener algo que ver con mi propia muerte? Me pregunto. Dime, ¿qué está pasando esta noche en esta ciudad? No me preguntes. ¿Eh? No puedo recordar nada. Creo que probablemente se debe a que estoy muerta. ¡Oh! Todo es tan confuso. ¿No puedes hacer algo? Eh... Preguntas al tipo equivocado. Pero yo tengo algunas cosas que preguntarte a ti. Ah, mira, puedo... Estoy buscando las respuestas a las preguntas ¿Quién soy? Y ¿Por qué me asesinaron? ¿Sabes algo que puede ayudarme? Lo único que sé de momento es que me llamo Cecil. Te llamas Cecil, ¿eh? Eso creo. Al menos me suena un poco. Creo que me han matado esta noche mientras estaba reunido contigo. Por lo que, al menos, tú debes conocerme. Pienso. ¿Yo estaba reunida contigo? Sí. En el depósito de chatarra de ahí fuera. Sí. Empiezo a recordarlo. ¡Ya recuerdo! Lo sabía. Sabía que tú eras la pista que necesitaba. Pero lo siento mucho. No creo que pueda ayudarte. ¿Por qué no? Porque yo no te conozco. ¿Qué quieres decir? Pensaba que habías dicho que me recordabas. No. Yo he dicho que recordaba algo. He reconocido... He recordado el hecho de que no te conozco. No puede ser. Así que he muerto, ¿eh? Sí, eso parece. Lo siento mucho. ¿Cómo puede haber sucedido? Y esto justo después que este año por fin haya aprobado mi examen. Mi emocionante carrera de atrapar a los malos acababa de empezar. Y ahora... Mírame. ¿Por qué tuve que ir a morir en un viejo depósito de chatarra como este? Pobrecita. El shock está empezando. Y entonces le hablé de todo lo que había sucedido esta noche. De los trucos de fantasma, de poseer y manipular objetos y de regresar a los 4 minutos antes de la muerte de una persona. En realidad, no es la primera vez que mueres esta noche, ¿sabes? Ya te han disparado y has muerto otra vez. Y... ¿Tú me salvaste? Exacto. ¿No lo recuerdas? Sí, creo que sí recuerdo que sucedió algo, pero vagamente. Sí, me dispararon. Un hombre azul vestido todo de negro. Imagino que eso significa que aunque se evite una muerte, el recuerdo de esta permanece. Así que ya he muerto dos veces esta noche. Me gustaría saber qué decirle. Imagino que tendré que esperar hasta que se recupere un poco. Eh, apuesto que eso tiene que ser un récord mundial, ¿no crees? Eh, sí, probablemente lo sea. Parece que ya está bastante recuperada. Así que no me conoces, ¿eh? Nada. Ojalá te conociera. Así que supones que somos solo dos extraños que se encontraron esta noche por casualidad. De ningún modo. No creo que fuera una casualidad. ¿Por qué rayos iba a estar yo aquí en mitad de ninguna parte sin ningún motivo? A mí me pidieron que viniera aquí esta noche. ¿Te pidieron que vinieras? ¿Quién? ¿No puedes imaginar dónde termina esto? Estás de broma. ¿Qué quieres decir? ¡Bingo! Fuiste tú. Yo te pedí que vinieras aquí, pero ¿por qué? Eso te lo iba a preguntar a ti. ¿Por qué me pediste que viniera aquí esta noche, aquí fuera, en medio de ninguna parte? Tienes que estar de broma. No hace falta que diga que no lo recuerdo. ¡Ah! Todo es tan confuso. No puedes hacer algo. Lin, no quiero decir que me debas nada, pero tengo que pedirte un favor. ¿Un favor? En los próximos cuatro minutos probablemente vuelvas a la vida. Cuando lo hagas, ¿crees que podrías intentar averiguar algo sobre mí? ¿Antes de mañana por la mañana? ¿Quién soy? ¿Y por qué me asesinaron? Lo siento muchísimo, pero no puedo prometer nada. ¿Por qué no? No tengo recuerdos muy claros en estos momentos, pero creo que esta noche estaba investigando un caso. Un caso que es muy, muy importante para mí. Así que aunque vuelva a la vida, no creo que tenga tiempo para descubrir nada sobre ti. Sé que es algo terrible de decir a la persona que ya me ha salvado de la vida una vez. Lo siento mucho. Muchísimo. Ya veo. En fin. Pero me temo que aún así voy a pedirte... ¿Qué me vas a pedir? Voy a pedirte que me salves. Aunque probablemente yo no pueda ayudarte a ti. Sé que es egoísta por mi parte. De verdad, te pido disculpas. Pero simplemente no puedo morir. No aún. No así. Esta noche estoy investigando algo importante. Y creo que esa puede ser la razón por la que me asesinaron. Pero sigo queriendo resolver el caso, a pesar de todo. Te estoy pidiendo demasiado. ¿No te he dicho hace un momento que no me debías nada? ¿Eh? Sin ninguna duda voy a tratar tu vida como moneda de cambio. Sin ninguna duda no voy a tratar tu vida como ni moneda de cambio. Te salvaré. Lo que tú hagas después depende de ti. Gracias. Entonces, ¿estás lista para regresar? ¿Regresar a cuatro minutos antes de que te dispararan? La segunda muerte de Lynn. Ahora regreso en el tiempo para reescribir su destino. En esas circunstancias, ella podría haberme mentido y prometerme su ayuda. Pero no lo hizo. Fue entonces cuando supe que podía confiar en ella. Cuatro minutos antes de la muerte. Oficina del super. Tengo un mal presentimiento. Sí, señor. Detective, ¿va todo bien? Oh, eh... Esto... Tenía hambre, así que estaba intentando pedir comida a domicilio. ¿Qué? No hagas eso. Oh, lo siento. ¿Qué? Tengo que hacer ese tipo de trabajos a mí. ¿Pollo le parece bien? Una ración de pollo. Oh, ya no importa. Se me ha quitado el hambre. Pero me gustaría volver a la comisaría un momento. ¿Sí? Oh, me temo que no puedo permitirle que lo haga. El inspector Cabanela está de camino. Llegará en cualquier momento. ¡Ja! ¡Buenos patrulleros! Buenas noches, inspector Cabanela. Señor. Buen trabajo. Ahora hágame un favor y realice una pequeña ronda ahí fuera. ¿Le importa? ¡Qué tipo tan amable! ¡Sí, señor! Hola. ¿Cómo va eso, chica? Inspector Cabanela, ¿qué hace aquí? Yo creía que esta noche la unidad de investigaciones especiales tenía una gran misión secreta. ¿Y qué importa eso en un momento como este? En el que mi Lynn está en crisis. Se lo agradezco, señor. Espera un momento. ¿Ha dicho crisis? ¿No me diga que soy sospechosa? ¿Sospechosa de disparar a ese hombre del pelo de punta vestido con un traje rojo? Quiero decir, yo nunca me había topado con ese tipo antes. ¿Nunca, chica? Oh, bueno, eh... Quiero decir, antes de esta noche, él me pidió que nos reuniéramos aquí esta noche. Dijo que tenía información importante sobre el gran caso en el que estoy trabajando. Él es quien se puso en contacto conmigo. Ya veo, ya veo, pero es extraño, ¿no? He echado un vistazo a la lista de casos que tu comisaría tiene entre manos en estos momentos y no he visto que estuvieras implicada en ningún gran caso. Sabes que yo no sospecho de ti, chica. Solo intento aclarar las cosas. Sé que no eres el tipo de persona que dispararía a nadie. Eh, ¿y quién te conoce mejor que yo, chica? Ya sabes, si alguna vez te sucediera algo... ¡A él! No podría volver a mirarle a los ojos. Inspector Cabanela, voy a hacerle una pregunta. ¿Sí? Dime. Y quiero que me responda con sinceridad. ¿Es esta noche? ¿Va a suceder hoy? No sé de qué estás hablando, chica. ¡Agáchate! Me parece, chica, que eres la sospechosa número uno. ¿Para el inspector Cabanela? No, él no es así. ¿Entre nosotros me disparaste tú? Yo nunca haría algo así. En cualquier caso, parece que el sicario te ha disparado desde fuera. Y parece difícil evitar que la bala entre. Sea como sea, vamos a intentarlo. Nuestro juego de los cuatro minutos. ¿Sabes qué? Tengo una idea. El tipo que me disparó está ahí fuera, ¿no? Eso parece, sí. En lugar de intentar detener la bala cuando entre aquí, ¿no sería más divertido salir y detener al tipo que dispara la bala? Divertido, dice, y con ojos brillantes. Oh, chico. ¿Puedo usar el teléfono para moverte, no? Exacto, y tengo el número de teléfono de la cabina del depósito de chatarra. No quiero que me vuelvan a disparar. ¿Sabes lo de la tercera bala vencida? No quiero que me eliminen para siempre. Si no te dedicaras a hacer trabajitos extraoficiales, seguro que estarías a salvo. Pero lo del teléfono es una buena idea. Quizás debería probarlo. Tengo un mal presentimiento. ¡Sí, señor! Detective, ¿va todo bien? Oh, esto... Tenía hambre, así que estaba intentando pedir comida a domicilio. ¿Qué? No hagas eso. Oh, lo siento. Debería dejarme ese tipo de trabajos a mí. ¿Pollo le parece bien? Ok, veamos qué puedo hacer. Estoy acá junto con Lynn. Ok. ¡Ay, no llego hasta el teléfono! Pero puedo mover la escalerilla. ¡Ay, se mueve para el otro lado! ¡Eh! No me asustes así. Podrías acortar mi vida. Pobre de mí. Bueno, tu vida ya ha terminado, en realidad. Gracias por recordármelo. ¡Una ración de pollo! ¡Oh! ¡Está bien! Ok. Tengo que... Puedo examinar las fotos. El microscopio. No. Creo que tengo que volver a mover la escalerilla. No llego a ningún lado desde acá. Tengo que volver arriba. El cuaderno de notas. ¿Lo puedo examinar? ¿Qué pasa con este cuaderno de notas rosa chillón? ¡Oh! Eso es mío. ¿No es adorable? ¿Por qué no está tu adorable cuaderno de notas en tu bolsillo? ¡Tuve pánico! ¿No dejarías tú las cosas en la estantería cuando te entra el pánico? Esto... De todas formas, ¿a quién estabas llamando? Era un asunto personal. No puedo hacer nada. Me han ordenado que haga guardia para vigilar a la detective novata, Lynn. Y ahora que la miro bien, sin duda, es guapa. Me han dicho que llame al detective de fuera si hace algo sospechoso. Así que, aquí estoy. Después de todo, quizá tenga que llamar al detective de fuera. Es tan hermosa que es un crimen. Ok. Vaya, ¿has oído lo que acaba de decir el oficial? Sí, qué gusto más raro tiene ese tipo. Si gusto... Su gusto es totalmente normal, pero sí que hay algo raro. Concretamente, esa orden que ha recibido. La orden de llamar afuera si hay algo sospechoso. Llamar afuera, ¿eh? Actué de forma sospechosa hace unos instantes y no llamó. Debería de haber sido más observador. Así que si el oficial de policía ve algo sospechoso, esta situación puede cambiar. Eh, microscopio, capaz que... ¿Las fotos? Estas fotos son antiguas. ¿De qué son? ¿Pequeños fragmentos de piedra? Y los fragmentos brillan. ¿Saben lo que son? Lo siento, pero he perdido la memoria. Estás preguntando a la persona equivocada. Está bien. Solo estaba siendo amable. Realmente, no creía que lo supieras. Vaya, la lengua de esta dama puede ser afilada. Puedo escuchar lo que piensas, ¿recuerdas? Lo sé. ¡Oh, antipático! ¿Esto? ¿Qué podría ser esto? Parece ser un corta uñas gigante. ¿Eso crees? ¿Sabes tú lo que es? ¿Me lo preguntas a mí? ¿Eh? Esto debe ser una de esas cosas de ciencia ficción que usan los científicos. La gente normal, como nosotros, no tiene que saber lo que es. No recuerdo exactamente qué es la ciencia. Pero parece que es algo que a Link no le gusta mucho. Ok. Quizás volver acá. ¡Ahí llegué! Pensé que no podía llegar, pero sí llego al... Al flexo. El inspector Cabanera está de camino. Llegará en cualquier momento. Ok. Llegó el inspector. Nos estamos empezando a quedar sin tiempo. Buenas, patrullero. Buenas noches, inspector Cabanera, señor. Buen trabajo. Ahora, hágame un favor y realice una pequeña ronda ahí fuera. ¿Le importa? ¡Qué tipo tan amable! Sí, señor. Hola. ¿Cómo va eso, chica? Inspector Cabanera, ¿qué hace aquí? Yo creía que esta noche la unidad de investigaciones especiales tiene una gran misión secreta. ¿Y qué importa es eso en un momento como este en el que mi Link está en crisis? ¡Se lo agradezco, señor! Ok. Tenemos que hacer algo. Ahí. Demostramos el... Ok, pero no sirvió de nada. Eh, puede ir afuera. Eso es extraño. ¿Cuál es el problema? Parece que el teléfono no funciona en este momento. Generalmente la línea de teléfono brilla en rojo, pero ahora está oscura. ¿Qué? Por lo visto, en este mundo de los cuatro minutos antes de la muerte, no podemos usar las líneas de teléfono siempre que queremos. Estás de broma, ¿no? Mientras las líneas estén cerradas así, parece que no podemos ir a ninguna parte. Pero yo quiero detener a ese criminal. ¿Qué? 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 Ok, si giro esto... ¿Y si le ilumino la cara? Tampoco funcionó. Hay un libro allá arriba, ahora que veo. Me parece, ¿saben qué? Voy a tener que rebobinar. Y voy a tener que... Me parece que puedo usar las líneas de teléfono cuando están hablando por teléfono. Hora de los trucos. No llego, pero quizás cuando Lynn venga y guarde las notas, voy a poder hacerlo. Cuando ya deje el cuaderno en la estantería. Ahí puedo. Y ahí el policía va a hablar por teléfono, así que este es mi momento de actuar. Ven, ahí puedo. Hola, el rincón del pollo. ¿Quiere pollo? Nosotros tenemos su pollo. Una ración de pollo, por favor. Qué raro, además, una ración de patatas fritas con su pedido. Oh, está bien. ¿Ir allí o quedarse aquí? Vamos ahí a ver qué onda. Pero qué raro ir a la pollería en este momento. ¿Dónde le gustaría que se hiciese la entrega? ¿Sigue ahí? Vaya. ¿Han colgado? Fin del rastreo. Ok. ¡La, la, la! ¿Y qué importa si se pierden uno o dos pedidos de pollo? ¿Qué pasa? Si fueran tres pedidos, sería una historia bien distinta. Ok, estamos en la pollería. Pero, ¿de qué va a servir? Bueno, quizás aprendamos algo acá. Puedo hacer sonar la campanilla. Hemos venido aquí en cuanto hemos tenido la oportunidad sin pensarlo. Pero aquí no está el sicario que intenta matarme. Eso es evidente. Probablemente deberíamos regresar deprisa. Ok. Pero, ¿saben qué? Yo lo que quiero es ir a... Es extraño. ¿Cuál es el problema? El teléfono parece que no funciona en este momento. Generalmente la línea de teléfono brillará en rojo. Bueno, esto ya lo... Por lo visto, en este mundo de los cuatro minutos antes de la muerte, solo podemos usar la línea... Ok. Estás de broma, ¿no? Mientras las líneas estén cerradas así, parece que no podemos ir a ninguna parte. Ok. Hay que rebobinar. Bueno, por lo menos ya tenemos la dirección del pollo. Hora de los trucos. Quizás ahora pueda... Quizás ahora sí pueda ir por la línea afuera para detener al sicario. Vamos, señor policía. Haga la llamada. ¡Vamos, señor policía! ¡Vamos, señor policía! Sí, esto ya lo vimos. Tenemos que intentar ir afuera. Quedarse aquí. ¡No! Cortó. Ok, no. Hay algo más que tenemos que hacer. No tiene sentido ir al restaurante ahora. Es cierto, no puedo comer pollo si estoy muerta. No estaba hablando de eso. El sitio en el que tenemos que estar ahora es el exterior del depósito de chatarra, donde acecha el asesino a sueldo. El único modo de llegar allí es usar las líneas de teléfono. Pero me gustaría volver a la comisaría un momento. ¿Sí? O me temo que no puedo permitirle que lo haga. Ok. Una pelota. No puedo hacer nada todavía. El nota... Eso es mío. No es adorable. El cuaderno de notas. Tampoco puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ahí conseguí que el policial vea esto. Este debe ser el cuaderno de notas de Lynn. Eh, espera un momento. Me pareció que estaba ensayando un movimiento de baile cuando entré. Y no era eso. Definitivamente, esto es sospechoso. No hay duda. Será mejor que informe de ello. Me pregunto si podría hacer la llamada sin que ella se entere. Ok, ahora vamos a poder ir afuera. ¿Qué sucede? He estado observando a Lynn, como usted me dijo. Y he visto algo sospechoso. Sí. Así que el inspector cabanera tenía razón. Estaba escondiendo su cuaderno de notas cuando entré. Su cuaderno de notas, eh. Sí, señor. De una forma muy sospechosa. Y en un lugar muy llamativo. ¿Algo más? Bueno, veamos. Es rosa y es un cuaderno de notas. Nada más. Bueno, veamos. Ahora que lo pienso, cuando entré, estaba usando el teléfono y consultando el cuaderno de notas. Muy bien. Luego se pasará a alguien. Actúe con normalidad hasta entonces. Apuesto a que funciona, se lo intentamos ahora. Apuesto a que tienes razón. El detective con el que habla está afuera, en el depósito de chatarra. Y también ahí está el sicario que va atrás de mí. Ok, vamos allá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a elegir cualquier apariencia que nos guste. Lo que significa que no tienes intención de mostrar nuestro aspecto real, ¿no? Bueno, sobre ese disparo que arrebató la vida. Lo he escuchado camino al nivel superior, hace escasos minutos. El sicario estará preparando su rifle justo ahora. Muy bien, voy a entrar. Lo pillaré con eso de los trucos de fantasma. Lo siento mucho, joven dama, pero usted no tiene esos poderes. ¿Qué? ¿Por qué no? Me temo que desconozco el motivo. Solo unos pocos especiales tienen los poderes de los muertos. ¿Qué? Me estás diciendo que no soy especial. Eso no es justo. De cualquier forma, no tenemos mucho tiempo. Vamos, a por él. Ok. Ahí Cabanera va a subir. ¡Adelante, chicos! Destino cambiado. Ok. Ese sicario que va atrás de mí está arriba, ¿no? Sí, eso parece. En otras palabras, no podemos detenerlo si nos quedamos aquí abajo. Entonces, ¡vamos! No me ilusiona mucho la idea de que me vuelvan a disparar. Ok. Vamos hacia allá. Sigue el cuerpo, medio extraño. Vamos a plegar esto. Es el mismo camino que seguimos la vez anterior. Esto había que... Creo que hace girar esto primero. Y hacer andar la batidora. Nos subimos a la bandera y esto nos va a llevar para arriba. Y ahora... ¿Acá? Bueno, ya estamos arriba. Bien, lo conseguimos. Ahora es el momento de cazar a ese sicario. Debe de estar por aquí en algún sitio preparándose para disparar. No queda mucho tiempo. Vamos a buscarlo. Rápido. Voy a asegurarme de que entienda perfectamente qué le pasa a la gente que apunta con armas a otros. Hay un brillo en sus ojos que resulta totalmente cegador. Ok. Tengo que buscar el sicario. No lo veo por ninguna parte. Ahí va Cabanela. Y paró acá. Ahí esa puerta es donde está... Lynn. ¡Ahí está el sicario! Necesito una forma de... ¿Pero no puedo? ¿Se apaga el reflector? Mira, ahí está. Ahí arriba. El sicario. Creo que su nombre real es Tango. Pero imagino que no importa. ¡Vamos! ¡Vamos a cortarlo en trocitos! Oh, no deberías usar expresiones tan violentas, además. No veo ningún núcleo que nos pueda llevar allí. Creo que podemos... Haber perdido ya nuestra oportunidad. La coordinación lo es todo. Claro, ya no puedo bajar. Voy a tener que volver hacia atrás. Tras cambiar el destino. ¡Ah! Se me ocurre, ¿saben qué? Cuando pasa Cabanela en la bicicleta. Vamos a plegar esto. ¡Ah! Cuando pasa Cabanela en la bicicleta. Para mí nos podemos poder subir en la bici. A ver. No veo. No alcanzo a ver la bicicleta. Pero es lo único que pasa cerca nuestro. A ver. Sí. Hay un núcleo ahí. Ahí está. Genial. Y ahora vamos a salir cerca de acá donde está Tango. Ok. Veo mi objetivo. Hora de trabajar. Seré jefe de la división de sicarios el próximo mes, seguro. Ahí está. El sicario. Creo que su nombre real es Tango. Pero bueno. Eso es irrelevante. Debemos evitar que dispare. ¡Deprisa! Se ha actualizado la guía telefónica. Ok. ¿Puedo abrir la puerta trasera y le tapo la visión? Bueno, no. Pero sí llego acá. ¿Y si enciende el reflector? Se asustó. Claro, porque queda la vista. Genial. Así al menos hemos evitado que dispare. Lo hemos conseguido. Así que ya estoy a salvo, ¿no? Bueno. Eso ha cambiado tu destino un poco. Pero no lo ha evitado del todo. Aún no hemos terminado. El sicario es un profesional. Y aparentemente ansía ser jefe de la división. Dudo que detener un disparo aquí y allá vaya a detenerlo realmente. Si quieres ser un poco duro con él, prometo que no lo pondré en mi informe. Pensemos en algo distinto antes de que acierte con un disparo. Destino cambiado. Ok. Hay que buscar en dónde está ahora. No lo veo. Ahí va a salir. Ok. Hay un reflector arriba de él. Si quiero ese puesto, tengo que cuidarme hasta de la última brisna de luz. Ser jefe de división es mi admisión este año. El año que viene mi lema será, si quiero ser director, tengo que cuidarme hasta del más mínimo escándalo. Parece que no va a mostrarse en sitios donde haya luz. Y el año que viene, yo voy a extender falsos rumores y escándalos sobre él. Quizás pueda pedaleando. No. ¿Y con esto? No. Ok. Estoy complicado. No sé. Si cierro la puerta. Ah, mira. Me pudo subir al... A la porra. Vamos, señor. Vamos. Lléveme. ¿Hasta dónde me iba a llevar esto? ¿Acá? Ahí está. Reflector. Chau. Not on my watch. Ahí se apagó. Oh, mira eso. Uno de los focos se ha apagado. Hay tres focos en total. Por lo visto, no podemos tener los tres encendidos a la vez. Nuestra comisaría es ridículamente pobre en cuestiones de electricidad. Mira, el otro día, para que otro detective pudiera ver lo que hacía, tuve que pedalear en mi bici para hacer funcionar el faro. Una historia muy triste, sí. Parece que están llevando las cosas demasiado lejos. Ok. Idealmente necesitaría apagar aquel faro. Eh, no pasa nada. Es extraño. Pensaba que la palanca era para poder mover el brazo de la grúa. Me gustaría zarandear ese horrendo sicario. Mmm, esta grúa... Me pregunto si podemos usarla de algún otro modo. Ah, mira que interesante. Eh, ¿has encendido tú esa baliza? No he sido yo. Se ha encendido sola. Me ha dado un susto de muerte. Bueno, asegúrate de dejarla apagada. No queremos malgastar electricidad. Tal mal se han puesto las cosas, esto es muy triste. En verdad, últimamente nos están apretando mucho el cinturón con el gasto de energía. Ni siquiera nos dejan usar todos los reflectores a la vez. Vaya, chico. Deberíamos poder hacer eso como poco. Especialmente en una noche tan oscura como esta. Ok. ¿Sabes lo que voy a hacer? Con la sirena voy a llamar la atención para que lo enganchen ahí. Ahí salió de nuevo. Entonces le prendo el reflector este en la cara. Se va a apagar ese. Y ahora le prendo la sirena. ¡Ah! Ahí está. Mira, uno de los focos se ha apagado. Hay tres focos en total. Bueno, esto ya lo leímos. Ahí viene el poli. Vamos, poli. Le voy a prender la sirena para que se... Para llamarle la atención a la policía. Eh, te he dicho que apagues eso. Y yo te he dicho que no he sido yo. Creo que sé lo que pasa aquí. Esto es obra de... Ya sabes. ¿Qué? Eh, cállate. Me estás asustando. Pero sabes tan bien como yo que la única explicación para una cosa así es... El inspector Cabanela. Así que cuentan historias de que es un fantasma, eh. Pero el inspector Cabanela es una persona de lo más agradable. ¿Saben qué? Con esto me puedo ir más también hacia este lado. No sé si esto me puede llegar a servir. ¡Ah, mira! ¡Ah, ya sé! Para, para, para. Necesito colocar el... Ay, no puedo llegar al otro reflector. ¡Ah, por la porra! ¡Por la porra! Che, me parece que salió... Bueno, ahí salió el hombre. El asesino. Pero lo que quiero hacer es apagar este reflector. Si apago este reflector... Lo puedo hacer aparecer acá a la persona. Ahí está. Y ahora él va a aparecer hacia allá. Y quizás le pueda hacer caer en la cabeza el... Había una caja ahí arriba. Esta. ¿Bajar? Muy posiblemente va a aparecer acá. Por como están... Están puestos el... El lugar. Porque ahí... Ahí le bloqueo, ahí le bloqueo. Ok. Mmm, hay bastante distancia hasta el objetivo. Pero, al fin y al cabo, no puedo trabajar bajo un foco. No importa. Un disparo como este no es nada para un hombre de mi habilidad. Al señor jefe de división parece encostarle los lugares oscuros y lúgubres. A mí me encantaría arrojarle a una celda oscura y lúgubre. Vamos, Cecil. A por él. Espera. ¿Desde cuándo me he convertido en su subordinado? Uy, quedan tres segundos para la muerte. Eh, pero si bajo esto... ¡Hasta luego! Enterradito te quedaste. ¿Acabas de oír un grito? Te digo que no he sido yo. Nadie ha dicho que lo fueras. ¡Genial! Encontramos un punto oscuro para el sicario amante de la penumbra. Creo que tu muerte acaba de borrarse. De nuevo. ¡Destino evitado! ¿Por qué no me pregunto... ¿Eh? ¿Por qué yo no tengo poderes como los tuyos? Si pudiera hacer cosas como las que tú haces, podría hacerte gran ayuda para resolver mi caso. ¿Por qué solo unos pocos especiales? ¿No es justo? Sí, eso mismo dijo el perrito. Pero, en realidad, yo te envidio a ti. ¿Me tienes envidia? ¿Por qué? Porque tu vida se puede salvar, incluso si vuelves a morir esta noche. Puedo salvarte, gracias a mis trucos de fantasma. Pero nadie puede salvar mi vida. Oh, estos poderes de los muertos. ¿Por qué me habrán elegido a mí? ¿Encontraré la respuesta a esa pregunta esta noche? Cecil, lo siento mucho. Bueno, ahora eres libre de hacer lo que quieras. Imagino que esto es un adiós, detective. ¿Volveremos a vernos de nuevo? Si quieres volver a verme alguna vez, solamente tienes que morir. Vale, lo entiendo. ¿Eh? ¡Era una broma! Bueno, creo que es mejor que regresemos al presente. Lin ha escapado de la muerte por segunda vez. Pero eso no significa que esté ya libre de todo peligro. Será mejor que vea cómo le va. No es por ahí. Puedo bajar la barrera. Uy, estoy medio atorado. Ah, puedo abrir el paraguas. ¡Yiii! Soy Mary Poppins. Ok, de acá sí, ya puedo bajar. Ah, bueno, hasta ahí. Ahí está. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Y al teléfono! Bueno. Parece que las enhorabuenas están a la orden del día. Has borrado una muerte más. Pero no he avanzado nada en la resolución de mi propio misterio. Pero esa mujer tiene la clave. No olvides eso. Lin, ¿eh? Ahora que vuelve a estar viva, probablemente seguirá detenida en la oficina del super. No podrá proseguir con su caso sin libertad para moverse. Será mejor que vuelva a la oficina del super y la vea. Eso parece una buena idea. Ok, vamos a la oficina del super. Decidí regresar a la oficina en la que Lin estaba siendo detenida. Con su destino cambiado, seguro que su historia también cambiaba. Y quizá eso nos llevaría en una nueva dirección. Ahora que Lin vuelve a estar viva, me pregunto qué estará haciendo. Dijo que estaba investigando un caso importante esta noche. ¿Es posible que ese caso esté conectado conmigo de algún modo? ¿Qué pasa? Pero bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta mi contenido recuerden suscribirse al canal, activen la campanita y dejen un like. Déjenme un like que me ayuda muchísimo para hacer crecer el canal. Y si me han visto hasta acá, les mando un abrazo grande y espero volver a verlos pronto. ¡Chau!